Hoy en día hay personas, creyentes, que porque algo le funcionó en el pasado Ellos creen que le funcionará en el hoy Tomando su fuente de las victorias que Dios le dio en el pasado Porque en el hoy han perdido la irrelación con Él Todo el que basa su próximo movimiento a la victoria del pasado Es porque está destactualizado en el cielo y con el cielo Tú no puedes tomar decisiones basadas en tu victoria de ayer Sin consultarle a Dios hoy Moisés había visto el mar rojo abrirse Moisés había visto la piedra soltar agua Moisés había visto maná caer en el cielo Había visto a Dios derrotar a los egipcios con agua Las naciones de toda la tierra se arman con bomba nuclear Dios pelea con agua Ellos gastan millones lo que ellos quieran Y Dios dice con agua Con agua voy a humillar a los guerreros de Egipto Con agua voy a vencer a sus carros Con agua voy a romper sus ruedas Con agua lo voy a quebrantar Él es el Dios yo le amo tanto Él es el Dios que dice con este pañalito voy a vencer a todas las naciones Solo con este Y Él sopla y la gente cae por multitudes Alguien tiene que alabar a Dios Él es demasiado grande Por eso no entiendo como puede andar conmigo Él es el que hace los vientos mensajeros Y a los ministros lo hace llama de fuego Él opera sin abrirte la carne Él te hace operaciones sin tener que llevarte al rayo X Él es el todopoderoso Él es el Dios grande y temible